Porque solamente la verdad lo será libre Muy buenos días queridos amigos de Crazy Ecuadorian, recuerden suscribirse y empecemos porque Guillermo Lazo y su entrevista amarrada tratando de sacarse el lodo que ya lo tienen embarrado hasta las patas y por supuesto demostrando que su estado mental está al nivel de Lenín Moreno 2.0 Parece que de tanto hablar de Lorenza se quedó Lorenzo Una conspiración en mi contranivel mundial y financiada por Correa, Jaime Nebot y Leonidas Isa Existe para bajarme del poder, asegura el banquero Guillermo Lazo Queriendo justificar lo injustificable, Lazo pretende hacer creer al mundo que los Pandora Papers son documentos sin importancia y que los más de 600 periodistas que trabajaron en dicha investigación están en contra solamente de la derecha Sin embargo el banquero hizo importantes revelaciones que lo podrían llevar a una destitución antes de lo pensado Mi patrimonio está aquí y allá, aceptando sus cuentas offshore Además, el evasor de impuestos animó a los ciudadanos ecuatorianos a hacer con su dinero lo que más les plazca, hagan lo que les dé la gana con su dinero Las preguntas tibias de Carlos Vera dejaron al descubierto su lealtad a su amo y patrón y sin duda esta entrevista dejó al descubierto lo desesperado que está el mandatario Y como siempre, todos culpan a Correa Queda por ver aún cuál será la respuesta de Jaime Nebot al haber sido tachado de golpista A continuación, les dejamos un resumen de lo que fue sus declaraciones Recuerden siempre que la verdad nos hará libres Y sin duda que sí, porque apenas cumplí 100 días de gobierno en los que logramos un éxito que es destacado a nivel mundial haber vacunado a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno pues no esperaron para iniciar los ataques que concertados El día 18 de septiembre, a las 10 de la mañana el señor Correa habla desde Bélgica criticando la gestión de un gobierno que apenas cumplía 100 días ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Y a las 11 de la mañana, el líder del Partido Social Cristiano hace exactamente lo mismo en discursos coincidentes Posteriormente, se activan los troles en las redes sociales y se activa también, en una entrevista incluso con usted el líder del Partido Social Cristiano El único monstruo aquí eres tú A ver, a ver, ¿qué pasó? Posteriormente, se incorpora el señor Leonidas Isa que quiere calentar las calles para repetir aquel oprobioso octubre del 19 al que él llama una epopeya ¡Estúpido! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror Como por ejemplo ¿Qué le llama la atención cuando está en su despacho? ¿Sabes lo que me llama la atención, Carlos? ¿Cómo pudo haber existido un presidente de la república que ordenó el secuestro de un ciudadano ecuatoriano en Colombia? ¿Cómo pudo haber, yo digo, en este despacho ¿Cómo se le puede haber ocurrido a un ser humano ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Destruir la vida de Galo Lara De su esposa Llevar hasta la pérdida del hijo De su esposa ¿Cómo se le puede ocurrir? Ese es un monstruo Ese es un intratable Ese tipo Tenemos que dejarlo En el basurero De la historia Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Y tener claro Que vamos a enfrentar a aquellos golpistas Que nos han demostrado Su gran experiencia en golpe de estado Cuando declararon loco a un presidente Sin tener al menos un documento De un psiquiatra de barrio Nos volarán en pedazos ¿What? Esto no es posible Señor presidente Tenemos que enfrentarlo Con decisión Con entereza Y con la claridad Como esta noche Le ha hablado al pueblo ecuatoriano Y siempre, Carlos Con la ayuda de Dios Pidiéndole bendiciones Aún para los conspiradores ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada Venir a por mí Venir a daros de hostias conmigo ¡Oh my God! Sí, a lo oposito Déjenme volver un ratito Los papeles de Pandora Papers Aquí está un artículo Que se lo voy a entregar Donde demuestra claramente Que se trata de una Concertación global Para atacar a personas O alines políticos como yo ¡Neta, me lo juro! Y quiero decirle algo Dice este artículo Que George Soros Es uno de los financiistas De eso Y dice este artículo Que básicamente Han identificado casos De presidentes de derecha Y yo le digo algo más Pero déjeme Con todo respeto A su amigo Y al empresario Venezolano El caso es muy distinto El suyo Se lo resumo cortito A los televidentes El señor siendo presidente Tenía todavía acciones Treinta y tres por ciento En una minera Y siendo presidente Su gobierno tomó Acciones Sin que él haya participado Dijo Que beneficiaban a esa minera Porque no declaraban Zona protegida Ecológicamente La concesión que tenía Entonces Sus activos Crecieron La historia acá es distinta Siga Le digo Ese artículo Demuestra claramente Que se trata De un complot internacional ¿De qué? Pregunto ¿De seiscientos Preguntas investigativas? Claro que sí Por ejemplo La televisión alemana La Deutsche Welle Como se pronuncia ¿Y el reportaje En contra suyo? Por ejemplo Hizo un reportaje En contra mí Pero ya entrevistó a Arauz Es una pieza clásica Es lo que es Mis ojos Mis ojos Usted le sugeriría A su familia Fíjese que no digo Le pediría Que traigan Ese patrimonio Esos recursos Que tienen Usted dice Parte aquí Parte allá Vea Yo le voy a decir Algo Carlos Yo creo Que cada ecuatoriano Los diecisiete millones Y medio Tienen la libertad De hacer Con los recursos Productos De un trabajo Honesto Lo que ellos quieran Le dicen No es que Al final Es su dinero Y uno Con el dinero De uno Puede hacer Lo que le dan la gana Y si quieres Llevarse a un país Fiscal ¿Qué autoridad Puede impedirle eso Si es el sudor De su frente Supuestamente Es un discurso Cínico Acá Porque Cuando nuestros Hermanos Ecuatorianos Y nuestras hermanas Ecuatorianas Arriesgan su vida Y la de sus hijos Al cruzar Por Centroamérica El Salvador Para llegar a México Cruzarse el país Entero Y luego llegar A los Estados Unidos Cruzar el desierto Sin hidratación Para buscar Una oportunidad De trabajar Lo primero Que hacen Con el primer Chequecito Que reciben En ese trabajo Precario Informal En donde trabajan Largas horas Es mandar Esos dolaritos Así sea Cien dólares De vuelta al Ecuador A través de lo que Nosotros llamamos Como remesas De cien dolaritos En cien dolaritos Los migrantes España Italia Estados Unidos Aportan con cerca De tres mil Quinientos millones De dólares anuales A nuestro país Y mientras eso Ocurre con el sudor De la frente Con las espaldas Lesionadas Y a veces El honor mancillado De los ecuatorianos Y ecuatorianas Que se Realmente Se sacan El aire Para poder enviar Esos cien dólares Al mismo tiempo Tenemos a esta Élite oligárquica A este capital Financiero Estos banqueros Que sacan El dinero Del Ecuador Ahí no hay Ninguna Moralidad No puede Justificarse Decir Yo hago Lo que quiera Con mi dinero Cuando tienes A millones De ecuatorianos Que se sacan El aire Para enviar Los dólares Al ecuador Y ellos Los sacan Del ecuador El aire El aire El aire El aire Gracias por ver el video.